Son tan grandes que tengo mi corazón, porque Dios vino y me cambió, me transformó la vida para siempre. Amén? Amén! Amén. 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 Amén? Saliendo sobrante en mi corazón Porque su Cristo me llenó de amor Saliendo mi corazón ya no hay ni de sal y dolor Porque Cristo vino a mí y me ha llenado de su amor Por eso río, por eso canto, por eso canto lleno de emoción Porque hay un sobrante dentro de mi corazón Me llenó de amor, me llenó de paz En mi corazón hay felicidad Me llenó de amor, me llenó de paz En mi corazón hay felicidad Acá me llenó de la mentira vale Acá me llenó de la mentira vale Acá me llenó de la mentira vale Y en su nombre, gloria, gloria Y en su nombre, gloria Y en su nombre, gloria ¡Ultre nombre! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios!